creo que ahí está grabando como tal estamos en vivo totalmente señoras y señores bienvenidos a esta transmisión canal del sitio rey casi no hacemos en vivo pero hoy es un día especial porque queremos comentarles algo algo importante señoras y señores ya por ahí están comentando muchísimas gracias gracias a todos los que están comentando en este momento gracias 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 por estar por aquí gracias muchachos este donen este totalmente este bueno señoras y señores el día de hoy quisiera compartirles algo algo así es señores y señores muy importante antes de eso quiero dar un mensaje importante para Shakira oyea amiga este estamos contigo obviamente pues este güey no te merece es un güey tonto que pues no mames cómo te va a ser infiel Shakira Dios santo o sea estamos contigo amiga estaría bueno vernos ir a tomar un café platicar que te desahogues amiga igual una fiesta siento que te puede ayudar y pues a mí me gusta la fiesta entonces creo que pues nada no ahí estamos amiga ahí estamos amiga Shakira como no voy a decir más un beso amiga este ya ahora sí señoras y señores este bueno no lo de Johnny Depp también Johnny Depp efectivamente ahorita que estamos hablando de parejas en problemáticas señores y señores Johnny Depp el cómo se llamaba el personaje en Piratas del Caribe Jack Sparrow Jack Sparrow señores y señores y bueno el multifacético camaleónico totalmente palacio este ganó le ganó a su ex vieja güey santo dios a fuerzas güey arriba la piratería este sí dios santo qué cañón güey qué cañón así entre difamación y contra difamación y recontra difamación demanda y así güey y hasta que creo que debe 15 millones de dólares no la morra santo dios apenas estaba viendo de estas notas de este tiene Amber Heard este la lana para pagar este la demanda y así hacían el análisis de este yo estuve en una película y tal 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 y pues al parecer al parecer pues no tenía tanta no tiene tanta lana quién sabe güey es que se le acabó pagando sus juicios sus juicios y pues sus testigos dicen que la gran mayoría eran pagados o sea nadie estaba de su lado no mames sí 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 todos estos trámites pero qué opina la people por ahí están comentando ya donaron manda muchísimas gracias gracias a todos por ahí están mandando buena vibra preguntan que con quién va a ser los invitados de la ruleta con quién va a ser los nuevos invitados de la ruleta bueno no voy a decir más vamos a ya mejora al tema porque ya se meten en videos y plenamente es de lo que pues del canal principalmente de lo que dios santo de mi vida tenemos que hablar plenamente me voy a sentir mejor al hecho el hecho de que ustedes lo sepan ya lo iba a decir veía iba a decir este la frasecita bueno ahorita la van a escuchar este sí nodal nodal también es un buen tema también para que comente la gente también que se meta el chisme este nodal güey nodal peleándose con el niño al quien le hacen bullying güey no mames pobre jay balvin güey nadie lo quiere después se va a pelear con shakir o'neill güey no mames sí güey sí lo dejaron bueno quién sabe por qué o sea como que se calentaron de más pero pinche jay no este cómo se llama el nodal ya está bien mara salvatrucha no ya está más para allá que para acá ya está así el tatuaje acá todo güey así es una huella dactilar así no güey sí lo siento muy cabrón la neta güey sí lo siento lo siento cabrón no sé no sé si si me lo haría pero bueno pues ahí está amiga Belinda también si un día quieres no va no va no va no va no va no es cierto o sea ahí sí quién sabe no nos metemos en esos rollos este brunca no ya este ya ahora sí eh banda lo que les queremos decir lo queremos hacer así muy informal muy sin meternos al drama señoras y señores eh nos vamos a tal como tal a retirar de de youtube como tal eh creo que así se dan las noticias plenamente no es como que hay les ve el video recopilación de todo lo que hemos hecho este sino nada más así ser muy sincero al final del día los videos están ahí están en el canal para que lo sigan disfrutando pero nosotros como tal nos vamos a a pues a retirar plenamente del contenido estaremos ahí en otras cosas que próximamente lo descubrirán señores y señores eh Pablo muchísimas gracias por tu donación este pero si eh no quiero contar como tal todo el contexto de que es lo que estamos pasando eh pero pues básicamente es eso esta es la noticia que queríamos entregarles a todos ustedes nos vamos a a a retirar y y pues nada agradecerles en general por todo por todo este apoyo eh a los fans que que quedan hay algunos que quedan hay algunos que ya no están inclusive se se han despedido varios clubes de fans en estos en estos días así que en general en general gracias gracias a todos los que eh estuvieron a los que están eh y a los que van a seguir consumiendo el canal porque ahí ahí estará como tal el legado de Rosito Rey cuídense mucho y ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ariel? Sí, sí, estoy Estoy bien pero si no nos podemos retirar güey ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya habíamos hablado de esto? No güey, no, 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 no nos podemos retirar, no güey Soy Just Top, si escuchan esto, son la resistencia putos No güey, no, 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 no Gracias por ver el video.